Al tratar de África, se ha hablado algo de sus gobiernos y mucho de sus desgobiernos. Se ha escrito más todavía sobre desastres naturales y humanos y sobre cómo podemos ayudar al mundo negro en su desarrollo. Los más afortunados han oído música más o menos subsahariana y han comido platos poco o muy africanos. Pero, ¿quién ha oído hablar del pensamiento africano? ¿Es que realmente los africanos piensan? Antes de que el lector se sienta ofendido, le proponemos un ejercicio sencillo. Que anote en una lista todos los grandes filósofos, ideólogos y polemistas africanos que conozcan. También lo podemos poner en femenino, ¿no? Todas las grandes filósofas y ideólogas que conozcan. Y antes de que se sienta acosado o acosada, le tendemos la mano. Sin responsabilidad de las visiones eurocéntricas que todavía imperan en el mundo del conocimiento, de la difusión cultural y de la enseñanza. También es culpa de la historia blanca que ha sometido, esclavizado y despreciado a la gente negra. Y que en consecuencia, y no al revés, ha impuesto una visión deficiente del negro. El pensamiento africano existe, aunque no lo conozcamos. A pesar de la ignorancia y de la arbitrariedad militante de los grandes padres de la filosofía occidental, antes de la colonización ya existían sistemas éticos y metafísicos singularmente elaborados. Ahí la completé un poquito la cita. Entonces decía que esta cita me parecía bastante ilustrativa sobre el tema que vamos a discutir hoy, o a conversar un poco, que es el racismo epistémico, porque justamente esa naturalización que existe de las poblaciones negras como sujetos que no producen conocimiento, bueno, es producto de un proceso histórico, que fue de alguna manera sedimentando en nuestras sociedades. Incluso, bueno, como tocaba hace un poquito el caso de las expresiones racistas de esta mujer Esperanza Castro, uno inevitablemente las conecta con esto, digamos. Hay que hundir las raíces de esas ideas racistas en estos procesos históricos, en los que livianamente, aparece ahí, digamos, en este video, con una naturalidad, digamos, esta mujer planteando esto, pero que en últimas lo que expresa es una práctica que está sedimentada en nuestra sociedad. Nosotros tenemos en nuestras sociedades esas sedimentaciones de violencias históricas y el racismo es una de ellas, ¿sí? Y sin duda alguna el racismo epistémico, ¿sí? Estaba comentando también que esa producción de conocimiento, lógicamente está marcada por esas relaciones sociales, se inserta en contextos específicos, y está marcada por esas relaciones de poder que están, digamos, en nuestras sociedades, ¿no? No hay que verlas por fuera de ellas, ¿no? Y esto nos lo han enseñado mucho las epistemologías feministas, ¿sí? Mostrándonos cómo ese conocimiento tiene sesgos de género, pero también ese conocimiento tiene sesgos racistas, ¿sí? O sesgos raciales, si se quiere. Y es allí en donde nosotros conversamos con estas cuestiones del racismo epistémico, ¿sí? Entonces, este me parece que es un elemento muy interesante para detenernos, ¿no? Porque esa producción de conocimiento es hecha también en instituciones, ¿sí? Y esas instituciones están moldeadas por estas relaciones de poder, ¿no? Por estas jerarquizaciones de raza, de género, de clase, ¿sí? Y esas instituciones son las que luego nos forman a través de los distintos niveles del sistema educativo. En este caso, la escuela, ¿sí? Nos forma con esos sesgos, ¿sí? Con esos sesgos sexistas, pero con esos sesgos racistas, en este caso, desde esa matriz de pensamiento que ha, digamos, que ha sido moldeada desde ese racismo epistémico, ¿sí? Entonces, hay toda una tradición, ¿sí? Que se fue configurando. Si uno mira distintos autores, yo en ese texto, bueno, dialogo con varios autores negros, ¿sí? A Chilmen Bé, estoy dialogando ahí también con Enungui Huationgo, bueno, Fran Fanon, Michelle Trujot, ¿sí? Espero dialogar más con mujeres negras más adelante en otros textos. Bueno, dialogo ahí también con mi misma producción, ¿sí? Y quiero como decirles algo un poquito. Ahí se recoge una serie de autores más afrocentrados, ¿sí? Y yo lo que he ido anotando, y en ese texto también aparece, es que, digamos, algunos autores más afrocentrados van siendo paulatinamente desplazados, ¿no? De esta cita que uno construye cuando escribe, digamos. Uno hace una conversación con distintos autores, ¿no? Cita a conversar a varios de ellos. Y estos se han ido desplazando un poco, no porque no tengan nada que decir, al contrario, sino porque justamente pienso que enfrentar el racismo epistémico es también hacer esto, ¿no? Que es, digamos, conversar con esos autores o autoras que han sido invisibilizadas y que son parte de nuestra tradición, pero que están allí, ocultos, ¿no? Desvalorizados. Incluso mismo, si ustedes ven en ese texto, por ejemplo, los autores de coloniales, que es una perspectiva crítica que me parece interesante, más allá de las críticas que uno puede hacerle, bueno, uno ve que van pasando, ustedes ven ahí, a las notas al pie de página, ¿sí? Para darle fuerza, digamos, a otros argumentos. Y esto lo quería contar porque me parece que es como mostrar un poquito lo que es la cocina de la investigación y de cómo uno construye los textos, ¿no? Tienen como un momento específico y de las ideas con las que uno está dialogando, lo que quiere profundizar y lo que nos va pasando que me parece que es interesante y que en este caso, bueno, está muy anclado al tema que nos convoca, que es el racismo epistémico, ¿no? Valorar justamente esas otras epistemologías, esas otras visiones del mundo que han sido desplazadas, que han sido proscriptas, ¿no? Por cuenta de ese racismo epistémico para generar una pluralidad más epistemológica, ¿no? Una pluralidad de pensamientos para escapar de esas historias únicas, ¿no? De las que nos habla Chimamanda y para que realmente esa producción de conocimiento tenga más el rostro de nuestra historia, de lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, ahí en ese texto yo lo que planteo y me gusta, digamos, retomar una frase de Morey, ¿sí? Historiador, Foucaultiano, él habla un poco de de que no se busca hacer no se busca hacer aparecer la verdad de nuestro pasado sino mostrar el pasado de nuestras verdades, ¿no? Me parece que es interesante esto que es un poco mostrar también el pasado de la raza, ¿sí? La raza que ha sido instituida como una verdad, ¿sí? Indiscutida en algún momento, ¿no? Que fue producida. Entonces, mostrar su pasado es mostrar que que fue producida, ¿no? Que fue inventada, que fue construida, ¿sí? En el marco de algunas relaciones sociales históricas. Hay un micrófono abierto. Gracias, ¿sí? Entonces, es hacer aparecer ese pasado de la raza como verdad, ¿no? Cómo se construye, cuáles fueron ahí también sus condiciones de posibilidad, y ahí me resultó muy útil el trabajo de Membé, ¿no? Esta idea de la construcción del negro como un sujeto de raza. Esta idea también de desnaturalizar la raza, sacarla de algo fijo y ver también que ha sido un concepto que se ha movido, ¿no? Contingente, ¿sí? Y apelar siempre, ¿no? A esta idea de pensar que aquellas verdades que nos constituyen en el hoy, ¿sí? tienen un pasado, ¿sí? Han sido producidas en contextos específicos, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, esa invención de los negros como sujetos de raza, ¿sí? Implicó también o necesitó también de una matriz de pensamiento que contribuyera a construir a ese otro como un sujeto de raza y como un sujeto sin conocimiento, ¿no? Animalizarlo, necesito también de esa matriz de pensamiento. Entonces, el racismo epistémico viene allí como a pensar que así como están jerarquizadas las personas, ¿no? Las poblaciones, los grupos, sus prácticas, también están jerarquizados sus conocimientos, ¿sí? Esta es un poco la idea y que esta jerarquización no la podemos ver al margen de todo ese proceso de explotación, ¿no? Corre, digamos, paralelo, ¿sí? Esta manera de ir, digamos, esclavizando, pero a su vez, bueno, esclavizando, explotando y a su vez racializando a estas personas y a sus conocimientos, ¿no? Retirándoles esa condición de humanidad y también al retirársela les retiramos su historia, ¿no? Mostrarla, como dice en Nungu y Guationgo, mostrar es su pasado como algo baldío, ¿sí? No hay nada. Son esto, ¿sí? Que se ha construido desde este relato hegemónico, ¿sí? Y ese relato a veces tiene tal fuerza, ¿sí? Que a veces pareciera que somos incapaces de poder sustraernos a ese poder, ¿sí? De ese relato. Y lo pienso nuevamente con este caso que se ha difundido mucho en Colombia, ¿no? Pero que, bueno, no es ajeno a a otros países de nuestra Médrica. no sucede solamente con con los pueblos negros, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el golpe en Bolivia, cuando los policías se arrancaban así las insignias de la huipala, ¿no? De sus camisas diciendo, bueno, que se vayan estos indios, ¿cómo usaron estos indios intentar gobernarlos, ¿no? Entonces, uno no puede leer esto por fuera de esa matriz, ¿no? Esa matriz más epistémica, hegemónica, que ha contribuido a que naturalicemos esas jerarquizaciones, ¿sí? Y a que neguemos al otro, ¿no? Su humanidad, a que neguemos en el otro sus saberes, sus conocimientos, ¿sí? Y esa matriz fue esencial, ¿no? para consolidar justamente esa dominación cultural. Membé nos muestra también este caso con los pueblos africanos, digamos, cómo a esa dominación política y económica no fue posible sin esa dominación cultural, ¿sí? Y entonces, ese racismo epistémico lo que hace allí es imponer esa superioridad, esos pensamientos únicos, ¿no? Pensados como únicos, como monoculturales, ¿no? Invisibilizando otros. Entonces, yo inevitablemente no la puedo ver por fuera, esta matriz de pensamiento racista o esta matriz de pensamiento que, digamos, ha naturalizado esa jerarquización de los conocimientos no la puedo ver por fuera de esa estructura que también racializó cuerpos, ¿no? Entonces, hay otro elemento que también yo quiero notar allí, ¿sí? Digamos, esto viene acompañando esa construcción del negro como sujeto de raza, ¿sí? Pero también esta matriz de pensamiento lo que hace allí es defender el privilegio epistémico, ¿sí? Cultural, racial, material de determinados grupos. Digamos, no está solo pensada, digamos, para oprimir o subyugar a algunos pueblos, sino que también está allí para que justamente se produzca el privilegio epistémico hacia otros, ¿sí? Como las dos caras de una moneda, digamos, al tiempo que se oprime para justamente justificar o visibilizar ese privilegio epistémico de otros grupos, ¿no? Porque, bueno, vivimos en sociedades en donde lo que se hace es privilegiar o favorecer los modos en que se ven a sí mismos determinados grupos, ¿no? Los grupos que detentan el poder también en esa producción de conocimiento. y que lo vemos, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en las instituciones educativas en general, como estas epistemologías o esta matriz de pensamiento hegemónica lo que hace es ayudar ahí a reproducir estos privilegios en una estructura social, ¿sí? Creo que ese es un elemento interesante. Y esto también me ayuda a pensar Trujot en el sentido también de ver cómo desde las mismas disciplinas en el campo, por ejemplo, él lo hace desde la historiografía, ¿no? Cómo esta historiografía también le sirve al poder, ¿no? Y beneficia al poder, ¿sí? Y, bueno, los mismos estudios poscoloniales nos han mostrado esta complicidad de las ciencias sociales en la reproducción y en la producción de ese discurso colonial. ¿sí? Entonces, bueno, para ir como cerrando un poquito, porque, bueno, la idea es es más bien como conversar, ¿sí? Yo diría que, bueno, ese racismo epistémico es clave, no es un epifenómeno del racismo estructural, ¿sí? No es algo menor, sino que es algo, digamos, fundamental, un pilar central de esa estructura, ¿sí? Si uno piensa, digamos, la matriz colonial como una gran casa, ¿sí? Que se sostiene con muchas columnas, ¿sí? Una de ellas es, sin duda alguna, el racismo epistémico, ¿no? Entonces, por eso digo que no es un epifenómeno y que es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención, porque es justamente uno de los pilares a través de los cuales se ha contribuido a vaciar, ¿sí? A vaciar nuestra historia, al vaciamiento ontológico, ¿sí? Planteo ahí en ese artículo histórico, un vaciamiento subjetivo de esas poblaciones negras. Entonces, restituir la historia negra, como dice Membé, ¿sí? Es a mi juicio también enfrentar ese racismo epistémico, ¿no? Entonces, maestra Angelita, yo en principio dejaría hasta ahí y bueno, conversemos. A ver, mi maestra, muchas gracias por esa entrada a este tema, ¿no? De el racismo epistémico y usted dice, claro, de la mano del racismo epistémico hacia unos está el privilegio de ese mismo racismo hacia los otros, lo hemos vivido en la educación, lo hemos vivido en la sociedad, nos plantea que esto pues no hay que verlo por fuera precisamente de las relaciones de poder y que esas relaciones de poder pues se repiten en las universidades, en la producción de conocimiento, quienes producen, a quienes se les se les se les apoya para la producción y también yo veía incluso en el mismo texto que con el cual usted inició está el tema de la exclusión o la invisibilización de las mujeres, ¿no? Porque hay una alusión a los hombres, ¿no? Entonces en ese en ese ejercicio su presencia y la presencia aquí en este trabajo es de ir visibilizando estas mujeres también que escriben, que investigan, conversamos en el inicio con la maestra Mara Vivero Elpigoya, bueno, estuvimos rastreando en este curso a Bell Hooks desde ese texto bello enseñar a transgredir y esta es justamente una forma de ir transgrediendo ese racismo epistémico, ¿no? Ir haciendo visible estas voces de estas mujeres negras intelectuales. Usted también nos invita a revisitar la historia, me gustó esto del pasado, porque no solo es ir a ver el pasado de las razas, sino que ahí en la racialización hay una apuesta que revisar, ¿no? Hay unos, hay unas formas, hay unos lenguajes, hay unas identidades que se busca construir, en ese caso, la identidad de las personas afro, las personas indígenas como desconocedoras de un saber, un conocimiento y como no productoras de un conocimiento valioso. yo voy a abrir para que quienes nos están acompañando nos hagan y conversemos con usted, con las preguntas, pero ¿cómo ve maestra usted hoy día si ha avanzado la validación? Una de las cosas que nos traía la maestra Elizabeth Castillo cuando nos habla de racismo y justicia curricular es precisamente que pese a que las personas negras, las personas indígenas desde hace mucho han estado en el debate de la producción de conocimiento social y académico, pareciera que la academia no valida, como que los estándares de validez del conocimiento no llegan a esos saberes culturales. esa es una cosa, ¿cómo cómo ve usted si ve que eso ha ido cambiando un poco? Pero también la la presencia de los saberes no académicos, los saberes no académicos en la en la en la en los procesos curriculares, en los proyectos curriculares, creo que ahí hay otro elemento para conversar también el lenguaje, Huationgó por ejemplo para plantear que cuando se le quita a una cultura su lenguaje, su lengua, pues se le quita también la historia, se le quitan también sus saberes, es una forma de colonizar. En Colombia tenemos dos lenguas, digamos afro, más de 62, 64 indígenas, en la Universidad de Antioquia se ha venido haciendo unos acercamientos hacia estos cursos de lengua, pero sigue siendo marginal para efectos de conocimientos validados académicamente, validados académicamente y a veces estos saberes están como en una suerte de currículo pasarela o currículo de expresiones momentáneas, digámoslo así, con eventos, cuando el día de se van planteando, se van acercando estos saberes culturales a las universidades, a las escuelas, por ejemplo, con la CEA, pero todavía ahí hay un nivel de marginalidad de estos saberes. Yo lo pongo por ahí, usted lo anota, pero también quisiéramos escuchar esas otras voces de quienes han venido a acompañarnos en esta conversa con la maestra Annie Okoro a propósito de racismo y la hegemonía del privilegio epistémico. Alexandra Ortega pone allí, tiene levantada la mano. Alexandra, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, tengo un problema con la cámara, no sé por qué se ve así borrosa, pero bueno, aquí estoy, y disculpen un poco el atraso, yo estoy desde Quito, Ecuador, vengo acompañando en este proceso, en este proceso que nos alimenta y nos retroalimenta y nos permite seguir presentes desde nuestras voces, desde nuestra negritud. Yo quería un poco con lo que acababa, el resumen que acaba de decir la maestra Ángela Emilia y basándose en lo que decía Annie Coro con respecto del episteme hegemónico y que también como nos quitan el tema del lenguaje, el tema de si pudieran borrarnos con borrador como cuando se borra un borrón como cuando se borra algo mal escrito, así estamos nosotros y es en el mundo si prende se prende la televisión es en todo lado, así en Europa, en la región sobre todo se ve mucha 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 discriminación, mucho racismo, pero esto tiene que ver mucho con también con las estructuras del Estado porque el racismo es un tema estructural, es un tema de que los Estados y quienes nos gobiernan que representan al Estado no efectivizan y no efectivizan esos derechos, no efectivizan esas voces, no efectivizan esos insumos que nosotros venimos dando para efectos de la etnoeducación para que nuestra historia como tal como negros o afrodescendientes se incluya en la malla curricular y que todos lo miren y que todo porque es un tema para todos, no es un tema solo para nosotros, nosotros siempre estamos haciendo el estudio, la lectura y relectura de quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, pero el Estado y los gobiernos se encargan de invisibilizarnos y en esa es la tarea, esa es la tarea colonialista, ahí está la hegemonía que ejercen los que ostentan el poder y bueno, y estamos nosotros generando conocimiento, estamos dándoles los insumos, pero como que eso sigue la negación hacia nosotros y se dice no, deja ahí, no, 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 eso no, es lo que yo te digo, es lo que yo te digo, eso no sirve, pero no te lo dicen de forma, de frente, que uno de pronto lo puede, a mí me gustaría que me lo digan de frente, poderlo frentear, sino que vienen las mesas de trabajo cada vez ya trayéndolo yo a la práctica y a la realidad y a la convivencia que tenemos en las instituciones públicas, el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación y otras instituciones como Derechos Humanos y nos mandan como pelotas de aquí para allá, no, es que a mí no me compete, esto le compete a no sé qué, esto le compete por aquí, le compete por allá y a la hora y a la hora dicen, bueno, pues trabajen, denos, hagan la propuesta, pero si ustedes, lo que decía esta señora, una señora que vi que decían, que mencionaban sobre, que se refirió a Francia Márquez, como ella decía, no, es que los negros no, no, no han estudiado, que no, incluso nos compara con un animal, o sea, eso, esa, esa, todo esto, quien tiene culpa de todo, de todo este bagaje desagradable, de ofensas hacia nosotros, hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente, que es el Estado, son los gobiernos, son los que ostentan el poder, ya lo decía Emi, con respecto a, que no se hace, no se hace en realidad, la incorporación de la, en la malla curricular de nuestra historia, de nuestras formas propias, donde generamos conocimiento, tantos insumos, tanto trabajo, tantas mesas de trabajo, es como para decir, ya se han de cansar, ya se han de cansar, ya se han de ir, ya no han de molestar, entonces, a lo mejor, están esperando que uno se canse, pero, esto es lo que nos da a nosotros pie, porque estamos muy atentos de esas acciones, de esas formas, de esas formas, en que nos siguen tratando, de lado, folclorizando nuestra cultura, folclorizan los lenguajes, folclorizan nuestra ropa, nosotros vamos, con nuestros atuendos, que si el turbante, que si la, la, las blusas, la ropa, y lo que, no pasa de ser bonito, no pasa de ser lo bonito, a bonito te queda, ay, que lindo los aretes, que lindo tu cabello, oye, tú eres negra, pero, eres de esas negras bonitas, eres, eres distinta, eres así, y te sacan hasta que el abuelo, era negro, que la abuela, era negro, no ves estos risos, que yo tengo, estos churos, son porque yo también soy, yo también soy, pero no quiero que tú estés, pero no quiero lo tuyo, pero no quiero, pero no quiero, pero no quiero lo que tú eres, lo que tú me estás queriendo vender, o, o mostrar, como que esto es un conocimiento, la, cuando hablamos de, de ancestralidad, me acuerdo tanto que en una mesa de trabajo, de etnoeducación, hablaban, bueno, tanta ancestralidad, que aquí dicen, toda una semana hablando de la ancestralidad, y habíamos dado insumos contundentes, y resulta que a la hora de la hora, salió alguien por ahí, un iluminado, y dijo, bueno, explíquenme qué es esto de la ancestralidad, es una forma, es una forma de decir, no, tú no, no, lo que tú dices, para nada, entonces ya como que sí, sí, sí nos cansa, pero, pero que también eso nos motive para seguir insistiendo en que, en que seamos, sea, no seamos incluidos nosotros, nuestra historia, porque con eso se, seremos reconocidos, seremos resarcidos, tal cual dice, dicen los tres ejes, ejes del diseño, ¿no? dice, reconocimiento, justicia y desarrollo, y dicen, y se atreven a decir, leen, leen la resolución, y dicen, justicia a qué, justicia a por qué, ya, y suelo ofensivo, qué ofensa, desarrollo, desarrollo, pero si aquí se les da todo, aquí tienen educación, es como que nos están regalando algo, como que nosotros estamos pidiendo cariño, justicia, desarrollo, reconocimiento, el reconocimiento a nuestra historia, a nuestras luchas, a nuestro aporte, el reconocimiento a que ya nuestros ancestros, ya pagaron esa, si se quiere decir, esa deuda, ellos ya pagaron, y hasta por demás, y todavía nos siguen negando la presencia, estando presentes, siguen negando esa presencia, yo creo, definitivamente son los estados, son los gobiernos, quienes no, que ostentan el poder, y hablan en nombre del pueblo, ya sea del pueblo colombiano, boliviano, ecuatoriano, de la China, de la conchinchina, pero seguimos siendo negados, lo que tú dices, no, eso no es, es aquí lo que dice tal, lo que dice cual, y nos sacan, y nos sacan, sí, el eurocentrismo, porque lamentablemente, hay un complejo en nuestras regiones, en nuestras, en nuestras patrias, hay un complejo que todavía miren, miran como, como lo verdadero a Europa, pero no nos estamos mirando nosotros mismos, porque somos una construcción, un bagaje, una mezcla, somos una, somos una, unas culturas, tan ricas, somos con ancestralidad, con conocimiento, costumbres, con tanto bagaje, que tenemos que compartir, por ejemplo, como yo les leía, la, la, la reunión anterior, el artículo uno, de la constitución, del Ecuador, es tan maravilloso, tan maravilloso, este artículo uno, y dice, el Ecuador, es un país, intercultural, intercultural, aquí se los, les voy a leer, otra vez, un pedacito de esto, dice, el artículo uno del Ecuador, el artículo uno de la constitución, el Ecuador es un estado constitucional de derechos, justicia social, democrática, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, se organiza en forma de república, y se gobierna de manera descentralizada, que por ahí surgieron unas palabras, unas preguntas al respecto, la soberanía radica en el pueblo, pues, hemos nacido en esta, en esta, en este, en este suelo, en este Ecuador, como se nació en Colombia, como se nació en Bolivia, en Perú, en otras regiones, pero como que se nos desconoce, como que se nos niega, hay una negación terrible con los actos del día a día, con esos actos cotidianos que tienen los gobiernos, es como hablar del tema de género, que es como que a las mujeres nos quieren borrar, y a las mujeres nos quieren eliminar, y a las mujeres afro, ni se diga. Eso es lo que les puedo comentar con respecto a todo lo que, desde una, desde una cotidianidad, sobre todo lo que le escuché a Ennio Coro Luango, y lo que decía doña Ángela, Ángela Emilia, gracias, les escucho para seguirme enriqueciendo de, de los saberes que ya nosotros tenemos. Muchas gracias Alejandra, por esos aportes allí, seguramente la maestra Ani está tomando nota, la extranjerización de las personas negras, afros, en los países de Améfrica y Caladina, siempre está la pregunta, si usted será de aquí, o usted de donde viene, y plantea también como, de alguna manera, este racismo epistémico que la maestra Ani decía, pues está en la sociedad, lo vemos en las normas, hay una suerte de leyes, hay una suerte de documentos, que dan cuenta de esa pluriculturalidad, pero que en la realidad cotidiana, hay una exclusión. Hace parte maestra Ani también esto, tiene que ver con ese racismo epistémico, porque no es un asunto solo académico, cuando hablamos de epistemología, pues no estamos hablando exclusivamente, de las universidades, desde las epistemologías del sur, sabemos que se busca validar, y valorar, y visibilizar estas formas de conocimiento, más situadas, bueno, seguimos allí, que otra voz, que otra palabra, que otra pregunta, de pronto, más específica, para la maestra Ani, aprovechar que la tenemos aquí, con nosotras, no, quizás mientras alguien se anima, referirme un poquito, a lo que usted maestra Ángela decía, también agradecer sin duda, Alejandra, por la excelente intervención, coincidimos totalmente, con lo que estás planteando, y bueno, hay muchos desafíos ahí, en toda nuestra métrica, porque hay una, uno puede observar muchas continuidades, más allá, digamos, de las particularidades, que el racismo adquiere, en cada contexto, como decía la maestra Angelita, que en Argentina, digamos, opera también, desnacionalizando, algunos, por su aspecto, por su color de piel, más allá de eso, digamos, hay algunas continuidades, y bueno, tenemos una ventaja, y es que tenemos una diáspora, en toda nuestra América Latina, esa diáspora sembró semillas, dejó semillas ahí, que han florecido, y tenemos ahí, una responsabilidad enorme, en los lugares donde estamos, a mí me gusta mucho, Sheila Walker, quizás la conocen, antropóloga norteamericana, que yo quiero mucho, en este momento, estamos trabajando, una biografía sobre ella, en un momento dado, dice, bueno, ya de Estados Unidos, y ella dice, bueno, yo soy norteamericana, porque el barco negrero, arrimó allí, no por ninguna otra razón, ¿sí? Entonces, creo que, en todos esos lugares, donde esos barcos negreros, estuvieron, bueno, ahí tuvimos la posibilidad, también, de construir resistencia negra, ¿no? Y yo, ahí también planteo, en este artículo, la necesidad de avanzar, hacia una justicia, ¿no? afrodiaspórica, también en el campo epistémico, esto, esto también, por supuesto, dialoga con los desarrollos de, de, con el sobre justicia curricular, ¿no? O los, o las discusiones que hay, en torno a la injusticia epistémica, ¿sí? Pero bueno, nos corresponde, como diáspora, que estamos ahí, que somos fruto de esa resistencia, bueno, dar esas batallas, en esos distintos espacios, ¿no? Y sin duda, como decía la maestra Angelita, esos saberes no son solo académicos, ¿sí? Las epistemologías, son epistemologías del conocimiento en general, sabemos que, el conocimiento, no solamente el conocimiento académico, ¿no? El arte produce conocimiento, la literatura produce conocimiento, el saber científico produce conocimiento, entonces, hay una batalla ahí, en distintos espacios, y es justamente, sí, eso es lo que han venido a confrontar, todas estas epistemologías, más críticas, ¿no? Y también, poscumianas, ¿sí? Posterior a esa cun, que vienen a plantear eso, ¿no? Las epistemologías del sur, las epistemologías feministas, las epistemologías del sujeto conocido, las afrodias públicas, y sin fin. Así que, ese es un grande desafío, y con relación también a, a realmente las dificultades que mencionaba la maestra Angelita, cuando citaba el trabajo de la profesora Elisa del Castillo, de que esto, digamos, llegue a la academia, sí, coincidimos, ¿no? Cuesta mucho, que esto, digamos, se transforme en los espacios académicos, o en la educación superior, ¿no? Yo creo que, que también esa negación de esa historia, negra, y de esas epistemologías, lo que hace es ayudar a, a mantener esa estructura desigual, ¿no? O sea, también por eso se niega, para seguir sosteniendo esa estructura desigual, en el acceso al poder, ¿no? Y nosotros sabemos que, el acceso, por ejemplo, a la educación superior, es acceder al poder, porque desde ahí, donde se van distribuyendo, ¿no? Los lugares, o las posiciones sociales, como dice Duet, ¿no? En esa estructura. Por eso a mí me gusta mucho, cuando él habla, de la necesidad de ir más allá, de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Desde su trabajo, la igualdad de oportunidades, no se entendió de la misma manera, ¿no? No se volvió a entender de la misma forma, es necesario avanzar también, en una igualdad de posiciones sociales, ¿no? Tocar la estructura social, no solamente brindar cupos, becas, acciones afirmativas, que sin duda son fundamentales, las defiendo a capa y espada, pero tenemos que también construir políticas, ¿no? que avancen en esa igualdad de posiciones sociales, ¿no? Porque, bueno, ahí nosotros venimos de muy abajo, del sótano, ¿sí? Del sótano, cuando se habla de los famosos techos de cristales, hay techos raciales, ¿sí? Y muchos partimos, muchas del sótano, entonces, hay que, del fango, del lodo, hay que trabajar mucho allí, ¿no? Digamos, pensar también, en que esta estructura, demoler la casa, implica demolerla también con, con políticas redistributivas, ¿sí? Y fuertemente con una política que piense, las epistemologías, creo que esto no lo podemos desoír, ¿no? Yo siempre digo, que enfrentar el racismo, estructural, epistémico, institucional, requiere soluciones, complejas, ¿no? Que, que implican, todo esto que estoy hablando, una igualdad en las posiciones sociales, y que en ese sentido, con la escuela no alcanza, ¿cierto? Pero digo, con la escuela no alcanza, pero sin la escuela no se puede, ¿sí? Y esto que quiere decir, en que ella, y cuando digo la escuela, hablo de, de todo el aparato, digamos, educativo, en general, porque hay que demoler esos cimientos culturales, ¿sí? Que están ahí, que han sedimentado, esas grandes formaciones rocosas, que, que se han edificado, ¿no? A lo largo de la historia, que se han ido tallando, y quedando también allí, y necesitamos esa transformación cultural, y ahí la escuela, es una gran aliada, ¿sí? Indiscutida. Bueno, eso, nada más quería como anotar, y bueno, agradecerles a las dos, las intervenciones poderosas. Maestra, sabemos, y usted nos había dicho, de nuevo, nuestra gratitud, porque la maestra, pues, recordemos, está en otro país, está en Argentina, y viene hoy, de hacer una suerte de trabajo en campo, ¿no? Por ahí estaba con comunidades, y luego de esto sigue para otra actividad, entonces, está bastante agotada, nos había dicho que iba a estar por ahí, hasta las cinco y media, ya se acerca, maestra, pero yo no quisiera, yo quisiera poner un punto, de la valentía, no sé si sea la valentía, un poco como, enfrentar desde lo humano, estas, estos racismos, y en educación superior, y en el contexto en que usted está, sabemos que Argentina, se asumió como, uno de los, de los países blancos, blanco, digamos, en donde, no, no, no hubo negro, o sea, y negros importantes, ni siquiera, se visibiliza fuertemente, a María de Valle, ¿no? Que, que, que fue, esta, militar negra, que participó fuertemente, en la, en la liberación de la Argentina, y esta mañana, conversando en, bueno, le cuento, en la, con un tres, y UNESCO, participamos, como grupo de investigación, y a Guantú, desde acá, desde el programa, de estudios de las africanías, en la convocatoria, para la erradicación, del racismo, en educación superior, la tercera convocatoria, y nuestro trabajo, es un trabajo, que inicié también, con usted, a perfilar, en el curso, sobre racismo, y, y, prácticas escolares, la caja negra, del racismo estructural, en esa caja negra, en esa, en esa caja, en esa mente, como la caja, de los aviones, en donde se guarda, toda la información, es en donde están guardadas, las representaciones, en donde están guardados, los estereotipos, toda esa información, que hemos acumulado, de la casa, de la escuela, porque cuando no vemos, en la escuela, por ejemplo, los referentes afros, o los vemos solo, en oficios brazales, y no lo vemos, en las intelectualidades, pues ahí hay una, una parte, del currículo oculto, mire usted, el currículo oculto, y el ocultado, porque le han ocultado, tanto a los niños, y las niñas afros, e indígenas, como a los otros, este, este saber, este pensamiento, africano, y afrodiaspórico, del cual usted nos hablaba, al principio, entonces, una de las profes, nos decía, ay no, una de las participantes, en la mañana, nos decía, uno se siente agotado, de tener que estar, siempre, luchando, de tener que estar, siempre, visibilizando, validando, como ha hecho, la maestra Annie, este ejercicio, estando en un, en una universidad, y estando en un, en un país, digamos, que se asumió blanco, para poner, esta, este, estos saberes, esta, como lee esto, del cuerpo ahí, no, porque, porque pasan por el cuerpo, todas estas, estas luchas, maestra, y que, y que nos aporta, y que nos dice, de su propia experiencia, claro, no, sin duda, sin duda, pasan por el cuerpo, y, y bueno, la Argentina tiene ahí, sus particularidades, como usted mencionaba, maestra Angelita, yo voy a hacer, corta, una historia larga, a ver si me, me aprovecho ahí, los minutitos que nos quedan, pero, un poco, digamos, mi experiencia acá, yo llego, hace 15 años, con la idea de, de hacer un estudio comparativo, de jóvenes de sectores populares, de Cali, con la Argentina, ¿no? Quería trabajar el tema de las villas, acá en la Argentina, y producto de mi experiencia, de, de ser negra, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, fui, interesándome por el tema, de los afroargentinos, ¿no? Y tenía que ver también, como, por toda esa experiencia, yo de hecho, conocí una compañera, que estaba haciendo, una pasantía doctoral, y una compañera de, de Kenia, pero que estaba haciendo, su doctorado en Estados Unidos, y estuvo por eso, y tenía, la intención de quedarse acá, seis meses, no se quedó ni un mes, salió, horrorizada, porque sentía que todo el tiempo, su cuerpo era, expulsado, ¿no? De esa argentinidad, y sentía con mucha fuerza, esa, esa violencia, racista, ¿no? De hecho, una vez que andábamos juntas, y pasa una persona que, que vende cartón, que recolecta, perdón, cartón, reciclador, un reciclador, perdón, entonces llega ahí, nos ve y nos dice, ¡Bú! ¡Munga, munga! Entonces, claro, ella decía, ¿ves? Este tipo de cuestiones, entonces son cuerpos, que todo el mundo siente autorizados, a la transgresión, ¿sí? A transgredirles, que son cuerpos también, que son puestos bajo sospecha, ¿no? Entonces, esas son maneras de vivir ese racismo, ¿no? Que son cuerpos extranjerizados, desnacionalizados, ¿no? Incluso la transgresión erótica también, ¿no? Sexual, ahora que los, digamos, todo este debate del Ni Una Men, o de los feminicidios, está muy, digamos, en la agenda de los movimientos sociales, muy visible, ¿sí? Entonces, digo, son cuerpos atravesados por todas esas jerarquizaciones, ¿no? Que existen en la sociedad, y claro, mi historia también está allí, ¿no? Y creo que emprender la investigación de estos temas en la Argentina, ¿sí? Pensarlo desde la Argentina, también me ayudó, fue un gran ejercicio de liberación personal, ¿no? Porque uno puede, digamos, oírse en legítimo cualquier camino, ¿sí? Cada quien mira en su propia biografía qué es lo que finalmente acepta y qué no, ¿sí? Pero creo que, bueno, que el camino a la investigación fue un gran acto de liberación, ¿no? Para ayudar como a entender cómo y por qué se producía, digamos, esa mirada de extrañamiento, ¿no? Ante esos cuerpos negros, cómo y por qué se producían esos discursos, ¿no? Esas representaciones sobre esos cuerpos negros, y inevitablemente, bueno, hundirse en la historia para entender cómo se fueron configurando, y entender cómo han perdurado, ¿no? Entonces, la Argentina tiene ahí sus propias particularidades, y ahora estoy justo trabajando con mujeres negras migrantes que han devenido negras en Argentina, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Son fenotípicamente negras en sus países de origen, pero esa conciencia negra se construye justamente en el proceso de la inmigración, ¿no? Y en un diálogo también con el movimiento negro en la Argentina, que es un proceso muy interesante, ¿no? Hay una compañera de la organización en la que pertenezco, por acá está Susana, a quien saludo mucho por ahí, Susana Villarrueta, ¿sí? Y hay una compañera, Gladys Flores, con la que conversábamos en una oportunidad, y ella hablaba de, usó la palabra, son negras de ayer, decía, ¿sí? Que me parecía como una palabra fuerte, pero que describía muy bien, ¿no? Ese proceso de construcción de identidad, ¿no? De lo que yo llamo ahí subjetividades políticas afrodiaspóricas, en esto que estoy trabajando, ¿no? Y que justamente en ese diálogo, esa confluencia entre movimiento, la experiencia de ser migrante, bueno, se vuelven negras, ¿sí? En el sentido de abrazar una identidad, ¿no? Racial también como un mecanismo de enfrentamiento a ese racismo, ¿no? Entonces creo que, y de afirmación de su identidad política. Así que bueno, es eso, ¿no? Es, creo que el camino a la investigación es también una posibilidad de, de ayudar a comprender la propia historia, de ayudar a enfrentar, a enfrentar ese racismo presente, ¿no? En un país que, en el cual, bueno, históricamente se consideró sin negros, ¿no? Pero que bueno, por lo menos en la narrativa del Estado eso está cambiando y hay un movimiento que ha venido produciendo avances importantes con relación a eso, ¿no? Aun cuando, bueno, sabemos que la labor es, es titánica, ¿sí? Y bueno, el racismo de la Argentina tiene sus particularidades. Eso diría maestra Angelita, como de mi propia, de mi propia trayectoria también, de, bueno, ir problematizando aquello que uno va encontrando, ¿sí? Dentro de su misma experiencia. Recuerdo que una mujer, cuando recién llegué, estábamos en un kiosco conversando y le caí bien, fue como muy simpática la charla y la mujer termina diciéndome, bueno, ¿y dónde limpias? Porque a mí me encantaría dar tu trabajo. Ah, bueno. Ese tipo de cuestiones. Hoy veíamos, maestra, hoy veíamos justo en el encuentro que tuvimos de la investigación sobre la cara negra del racismo estructural, un video de Idama López, una docente indígena que aparece en el repositorio que nos aporta Claxo. Y justamente ella decía que como parte de esos racismos, en la universidad las personas la ven y no piensan que ella sea una docente, sino que es empleada del servicio o que de pronto es mensajera, o bueno, pero cualquier otro oficio brazal, cualquier otro oficio manual, pero no la docencia. Y ella es docente decía también de estos estereotipos tenemos que irnos bajando y las universidades tienen ahí una responsabilidad muy importante. Me hizo reír porque me hizo recordar. Está muy bien. Yo incluso lo uno también a lo que decía Trujot cuando hablaba de la incapacidad que tenían para imaginar que los negros eran, habían hecho la revolución haitiana, que eran incapaces de emanciparse, esta incapacidad para pensar que el otro tiene agencia, o que el otro es una cosa distinta. Haitiana, vamos, mire, mire, casi siempre las conversas se van poniendo buenas hasta el final. Pues se menciona Haití y Fiorella, Fiorella, sí, una de las participantes desde Argentina que está también con la cátedra en el proceso de investigación allá, nos decía como a ella cuando la ven le preguntan que si es haitiana o no, no, no le preguntan. Le dicen, vos sos de Haití, pero cuando le dicen vos sos de Haití es vos sos negra y cuando le dicen vos sos negra es todo el estereotipo de flojo, feo, desocupado, no sea sin trabajo. Entonces, mire cómo se van construyendo con esas epistémicas de las que usted hablaba, ese racismo epistémico, pues también es de esas construcciones sociales estereotipadas en contra de la gente afro, de la gente indígena. Isabel levantó la mano y por allí también. Y Martica también. Y Marta de la CIAFRO. Y luego Martica. ¿Isa la bajó? Hola, ¿me escuchan bien? Sí señora, con todo y la vemos perfectamente. Ah, ok. Profe Annie, cuando usted estaba iniciando la conversación, de hecho comentaba que los autores decoloniales en cierta manera prosiguen reproduciendo ese racismo epistémico. Mi pregunta básicamente va enfocada a, bueno, cómo logramos vislumbrarlo. Y se lo pregunto porque precisamente los decoloniales, pues que he tenido pues la oportunidad de acercarme a varios, vienen siendo como esa alternativa precisamente al sistema, entonces es muy peculiar que lo sigan reproduciendo. Incluso usted misma en el texto hace esa afirmación de cómo las ciencias sociales históricamente han sido reproductoras de racismo epistémico. Entonces, cuando uno se acerca a esos autores, ¿cómo hace uno para develar ese detallito? Gracias Isabel. No, yo quiero decir un poco lo que yo planteaba. No decía que reproducen el racismo epistémico, en todo caso es materia de investigación, ¿no? Digo, para no lanzarlo tan así. Lo que decía es que en mis propios textos lo que he venido haciendo en los últimos años ha sido acercarme más a esas producciones afrocentradas y cuando uno hace esto, ¿sí? Veía como que aquellos autores que tienen una tradición más eurocentrada o incluso aquellos autores en este caso desde perspectivas críticas como las de coloniales, digo, van desplazándose del texto, ¿sí? Y decía que pasaron como una nota al pie de página, pero me parece que es una tradición, no la desmerezco para nada, me parece que es una tradición de pensamiento importante y que, bueno, que ha hecho contribuciones enormes a toda una tradición de pensamiento latinoamericana y que, bueno, ellos mismos se plantean como herederos de esa tradición, ¿no? De pensamiento de la investigación a la acción participativa, de la filosofía de la liberación, de la teoría de la dependencia, digamos, es una línea de pensamiento importante, pero no es la única, es esa la cuestión, ¿sí? Yo creo que se ha convertido como en sinónimo de pensamiento crítico. Entonces, a uno le dice, no, pedagogía de coloniales, pensamientos de coloniales, no son las únicas, ¿sí? Hay otras epistemologías, hay otras maneras también de pensarlo, que conversan con la perspectiva de colonial, ¿sí? Es solamente eso. Y yo la valoro mucho, pero también entiendo que, bueno, la lucha contra el racismo epistémico implica también recuperar esas voces que han sido silenciadas y darles mayor protagonismo en lo que producimos, porque nos ayudan también a pensar el mundo de otro modo, ¿sí? Este texto yo lo construyo un diálogo con ellos, ¿no? Y con las epistemologías también feministas y creo que es esa un poco la idea, ¿no? No pensar, digamos, no convertir en un centro a una corriente de pensamiento, ¿sí? Sino justamente reivindicar esa pluralidad epistémica donde ellas participan, las de coloniales, pero también hay otras. Es esa más mi mirada, ¿no? Más en la perspectiva del Nungu y Guationgo, ¿no? De esa pluralidad también ahí de pensamientos y de culturas porque, bueno, finalmente todas contribuyen a poner en jaque, ¿no? A esta matriz de dominación desde muchos lugares, ¿sí? Mal haría yo en decir que la perspectiva de colonial no lo hace, ¿sí? Es más eso, Isabel, pero me gustó mucho tu pregunta porque, bueno, me dio la posibilidad de ampliar un poquito más eso que había dicho, ¿sí? Gracias, maestra Martica, antes de darle a ustedes la palabra por acá en el chat, Licho López dice, lo encuentro yo por acá, Licho ahorita más bien nos dice desde dónde, es acá, dice, lo encuentro yo por acá cuando hablamos de derechos humanos y discutimos que fueron las afrodiásporas quienes, a ver, quienes le dieron los derechos humanos a Europa y que ahora se le da la autoría a Europa, los estudiantes pasan por un shock cognitivo, espéreme, me juega aquí pasada el, pero como que, sí, pasan por un shock cognitivo, pero como que los negros no son los arquitectos de los derechos humanos, pero como que los negros no son los arquitectos de los derechos humanos, es importante, dicho, porque justamente en la cátedra hay que ir poniendo eso, hay que ir derrumbando esas narrativas eurocentradas, Mali, por allá en el siglo XIII ya tenía derechos humanos, dice uno, una carta antes de la que nos cuentan desde Francia. Maestra Marta, para no dejarla con la manita levantada y yo sigo por acá viendo en el chat qué nos van contando. Martica querida, ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Te le escucho y te le ve, pensé. Gracias por venir. No, siempre acá feliz aprendiendo, feliz escuchándote, gracias, maestra Ángela, también por esa oportunidad. Bueno, yo más que preguntar, yo quiero felicitar porque siempre tú nos has, digamos, abierto bastantes espacios y siempre nos pones a meditar. Yo pienso en nuestros niños, en nuestras escuelas y cómo pues de verdad a veces nos hace falta también a nosotros, los investigadores, posicionar muchas de estas reflexiones desde la escuela porque en las escuelas nuestros niños y nuestras niñas sufren bastante y no se nota mucho, digamos, en nuestras investigaciones, no se nota el sufrimiento de estos niños o la resiliencia de estas madres, de estos niños negros, no se nota por ninguna parte. Entonces, a mí siempre, digamos, que se asume el tema del feminismo, siempre que se asume este tema de la invisibilización, me gusta recordar esa reflexión porque tenemos esa tarea que es una tarea muy amplia, que es una tarea muy grande y de la que pues de pronto muchas veces no tomamos la responsabilidad. Agradecerte, siempre feliz de escucharte. Por ahí dejé una pregunta sobre la referencia que hiciste al principio porque también estaba por allá en ese chat donde no había nadie en una dirección que estaba como mal. Entonces, cuando ya me pegué aquí ya habías empezado. Muchas gracias. La de yo y la del libro de... Creo que la de Edith Wood y la del pensamiento de la capa. Pero miren esto, miren mis libros. Acá tienen un dibujo de la Lara que los lee de otra manera. Ya, bueno, no, sí, nos puedes dejar. Maestra, nos puede escribir ahí. No puede escribir allí el... Ah, bueno, bueno, lo escribo ahí. En el chat. Pensamiento africano, ética y política. Acá lo escribo. Muy bien, mientras la maestra nos escribe por allí esta referencia, alguna otra voz, aprovechemos antes que se nos vaya, que es que todo el tiempo no tenemos estas posibilidades precisamente de escuchar, de leer a nuestras investigadoras. El curso precisamente va, como les decía, este seminario es haciendo visible a nuestras pensadoras, a nuestras investigadoras que nos hablan de esas realidades y que entonces ellas hacen parte de nuestro canon. cómo hacemos que hagan parte de nuestros currículos, de las reflexiones en todos los campos, porque en todos los campos se están produciendo conocimiento. Maestra Martica desde la matemática, esos lugares en donde aparentemente no se pone a, o no, no, donde aparentemente, donde por lo general no se pone a nuestras pensadoras y la maestra Marta pues es una de ellas. Entonces, no sé si hay alguna voz por allí, otra, tenemos hoy un buen público que esperamos nos acompañen en la, en las siguientes jornadas, este seminario va por ahí hasta diciembre, entonces siempre vamos a estarles invitando. O en el chat, a ver qué más, si entró algún otro comentario. Bueno, aquí está, ahí nos puso la maestra Ani, pensamiento africano, ética y política de Emanuel Chubutese, dos mil, dos mil uno, dos mil uno. Perdón, Emanuel, yo puse Emanuel, es Emanuel. Emanuel, Emanuel, ok. Y en la próxima vamos a presentar, Joseba, Joseba está por allí, Joseba me envió dos textos también de pensamiento africano que vamos a compartir porque de eso se trata. él tuvo a bien, Joseba es un querido manito ya, le digo yo, que desde Madrid, de Badajoz, de Badajoz, España, nos viene acompañando en estas apuestas. Jose, si quieres tú abrir tu micrófono, tu cámara, comentarnos un poquito de estos dos textos que vamos a compartirlos para ir ampliando ese pensamiento africano. Bueno, sí, he tenido oportunidad de... Se oye como lejos, José. Bueno, José, es que ahí también ustedes saben, nos estamos moviendo por muchos lados. Chinango, el Centro de Investigaciones Etnobiológicas está haciendo un curso precisamente sobre pensamiento africano. Joseba participa de él y por allí me compartió dos textos de Chey Cantadiop para trabajarlos. Entonces, vamos a ponerlos también al servicio, vamos a compartirlos porque un poco la manera de retar, digamos, ese racismo epistémico, pues, es divulgando esos saberes entre nosotros, generando las redes, conversándolos, estudiándolos, problematizándolos. Ana Rosa Herrera del grupo Hiagú Bantú levantó la mano y con Ana Rosa le pasamos la palabra a Isabel para que nos quede en grabación la presentación de la maestra Dani Okoro y cerramos esta jornada porque ya debe pasar ya a otro, a otra actividad. Maestra, Ana, es realmente un honor estar compartiendo con usted y con todos los compañeros que nos han venido acompañando en estos encuentros. Indudablemente, sí hay una deuda histórica y la deuda histórica no es simplemente en lo que tiene que ver con la restitución de derechos hacia nuestras comunidades afro y a nuestras comunidades originarias ancestrales sino también en materia epistemológica y en materia de diálogo como de saber de poder realmente aprovechar de reconocer y aprovechar y de acercarse a a las ciencias de acercarse a la vida misma que nos permita tener una visión holística en mente y en corazón incluso en el sentir mismo de lo que es el desarrollo de la humanidad. entonces no solamente han sido compartimentados estos conocimientos sino también ha sido en momentos a cuentagotas y en algún momento estrangulan el cuentagotas y no siquiera llega para quienes estudiamos en los años en el siglo pasado quienes estudiamos en el siglo pasado lo que tiene que ver con las ciencias sociales y quienes somos licenciados es una sorpresa que incluso nuestro país se hubiera suprimido y se tenga que reinstalar el área de ciencias sociales y especialmente la enseñanza de la historia nuestra si ya de por sí era bastante crítico porque la historia indígena llegó hasta la colos y la historia y la historia de de los descendientes africanos llegó solamente hasta la época del esclavismo y pare de contar es decir como si posteriormente no hubiera pasado nada entonces las referencias que tenemos y en muchos de los textos incluso por eso me parece tan 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 importante el trabajo tuyo lo que aparece es solamente esas referencias de lo que fue realmente los procesos de esclavización los procesos de colonización y de esclavización de nuestros de nuestros territorios por eso yo celebro y en muchos aspectos los aportes precisamente de todas nuestras comunidades negras e indígenas a muchos no solamente del del campo educativo del campo intelectual sino a la comprensión entre nosotros y unas propuestas para la paz por ejemplo que son tremendamente interesantes justamente en representación de nuestro querido grupo de investigación y a guantú estamos en un proceso diplomado con educapaz y la universidad javeriana en precisamente iniciativas que desde la educación contribuyan a la paz en Colombia y el próximo la próxima semana vamos a estar en un encuentro desde el miércoles lo está invitada para inaugurarlo nuestra vicepresidenta Francia Márquez y hasta el sábado entonces en donde van a estar en diálogo las distintas iniciativas de construcción de paz desde precisamente las miradas territoriales étnico territoriales y algunas en las que tienen que ver con ciudad con la ruralidad nuestra que también es otro digamos de los territorios y en su gente también relegados desde los grandes centros de poder de decisión política y económica del país entonces bienvenidos bienvenidos todos estos aportes porque indudablemente vamos a seguir haciendo sinergias vamos a seguir tejiendo estos hilos que nos permitan abrir realmente la mente y abrir realmente el corazón a el entendimiento entre nosotros y a construir una paz más duradera y no simplemente formalista sino real entonces muchísimas gracias bonito ese mensaje suyo en las lecturas que hace le quiero decir que dolorosamente precisamente ese racismo estructural llega o inicia realmente como casi que en las primeras infancias como le explica uno a una niña de siete años que una vecinita le diga usted es muy negrita pero buena persona es decir eso digo me carga mucho mi niña de siete años hacerme entender cómo es que es distinta la otra niña y de cuando acá una niña de seis años ya tiene una carga diciendo los negros son malas personas es decir eso para mí me parece inaudito realmente que se que siga sucediendo y que sucede todos los días aún entonces sí bienvenidos todos estos trabajos y todas estas palabras que nos sirvan realmente de luz para las distintas estrategias que debemos abordar y trabajar así que si hay racismo y el que está en pendientes precisamente de eso porque va a estar bastante difundido esos encuentros y ese trabajo mancomunado que vamos a hacer la próxima semana gracias maestra no no hay paz sigue habiendo racismo y sobre todo un racismo tan fuerte un racismo social como el que vimos como el que vivimos porque la agresión de de la señora pues fue digamos en un momento directa de nombre a Francia Márquez pero luego se vino la encendida contra todos los negros y todas las negras perezosos desocupados ladrones no sirven para nada y tiene que ver con el privilegio epistémico del cual hablaba la maestra Adni cuando dice bueno es que sirve para suyugar invisibilizar borrar a unos pero al mismo tiempo elevar a los otros cuando se le pregunta si acaso los blancos los mestizos no son también ladrones ya dice bueno sí pero pero como que no tanto ¿no? entonces opacando insultando subyugando menospreciando y subvalorando a los a los a los otros a los negros a los indígenas es como la blanquitud también se levanta y mantiene su poder maestra Isabel le cedo la palabra para que cierre y recuérdenos con quién estuvimos conversando porque esa parte no nos quedó en la en la grabación y es importante una cosita antes de perdón de lo que decía Ana que me parece muy interesante también lo que ella planteaba esto de las infancias y bueno ahí destaco el trabajo que hace África en la escuela que también María Isabel Martica están ahí presentes Jason y que es fundamental esas crianzas que son racializadas también y que creo que es necesario incluso bueno como padres como madres de familia reflexionar sobre ese espacio la primera infancia donde hay tantas injusticias también y donde se empieza los niños empiezan a construir una mirada sobre el mundo social ¿no? y claro reproducen esa mirada que hay allí ¿no? entonces la importancia de trabajar en ese espacio solamente eso para reafirmar lo que decía Ana muchas gracias absolutamente en el chat Ana Sofía Patiño pregunta ¿cuándo será la inauguración? Anita ¿de qué? Ana ¿sigues ahí? Hola buenas tardes sí estoy aquí la profesora bueno o la investigadora Ana Rosa hablaba de su grupo de investigación y mencionaba que iban a hacer una inauguración me gustaría saber qué día es como para estar atenta Ani dale no se refería de hecho Ana está aludiendo a el grupo de que es el de que el cual hacemos parte en el programa de estudios de las africanías además de la investigación sobre la caja negra del racismo estructural con la cual estamos participando de la tercera apuesta la tercera ruta antirracista negociación superior estamos también participando en un diplomado con la universidad caveriana a propósito de educapaz educaciones para la paz y en ese marco es que habrá en Bogotá un un evento para presentar las experiencias nosotras estamos participando recogiendo un poco una experiencia Ubuntu filosofía del vivir sabroso y paz en 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 Riosucio en Bajirá entonces ella se refería a este evento que va a estar inaugurando la vicepresidenta Francia Márquez en en Bogotá mi amor es el el cinco no si si es el 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 va del el 5 al 8 de de octubre muchísimas gracias por la aclaración ok Isa los micrófonos son suyos bueno nuevamente a la profe Ani me encanta haberla conocido naturalmente haberla leído también tenerla en este espacio y a todos y todas las asistentes muchas gracias por por acompañarnos en este espacio y desde luego encantados y encantadas por escuchar esas palabras porque también es muy importante cuando encontramos todos aquellos que hablan de este asunto y mucho mejor aún cuando en cierta medida nos acompaña esa paisanidad en el sentido que bueno colombiana también entonces esa otra forma también de hacernos visibles porque también la importancia de aludir a la ancestralidad pero también de reconocer entre nosotros quienes también están escribiendo quienes también están leyendo supremamente importante bueno a todos los demás muchas gracias por haber diligenciado la asistencia nuestro próximo encuentro sería el próximo viernes 14 de octubre posiblemente también contemos con una invitada muy especial así que no se lo vayan a perder y tan especial como la que tuvimos el día de hoy eso no profe y a usted nuevamente mil gracias no sé profe Ani si de pronto nos quiere comentar algo más para aludir al cierre no no agradecerles sí agradecerles por nuevamente por este espacio que como decía no quedó grabado porque se inició más a pasito la grabación pero me parece que estos son espacios que digamos contribuyen a enfrentar el racismo epistémico sí porque visibilizan porque valorizan otras epistemologías porque están también gestados por mujeres negras la maestra angelita sí Isabel muy bien ahí también estamos dándole una cachetada no a ese racismo epistémico así que nada es un placer enorme y bueno muy agradecida con los comentarios porque también me ayudan a pensar sí me ayudan a pensar y a seguir construyendo digamos aquello que quiero desarrollar así que bueno nada un grande abrazo y nos seguimos encontrando así maestra para usted para todas un abravesafro muchísimas muchísimas gracias gracias